En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el primer foro Avances y Retos de las Mujeres de la Subregión Páramo. Entre los objetivos del foro estuvo el promover los principios de no violencia a través de la incorporación de actitudes de equidad y no discriminación. En estos espacios tenemos las instituciones educativas, los hombres y las mujeres en equidad, como desde los CDIs y desde los colegios tenemos que saber cómo se trata una mujer, cómo las mujeres debemos de tratar a los hombres, qué queremos en nuestras vidas, qué hemos visto en nuestros hogares y qué queremos proyectar hacia el futuro. Me parece que es súper importante informarnos sobre el papel que nosotros cumplimos en nuestro municipio y cómo esto nos podemos ser mujeres empoderadas, de que podemos hacer muchas cosas que pueden beneficiarnos a los otros y a nosotras mismas también. Este tipo de encuentro de mujeres para mujeres se vuelve una herramienta transformadora que genera un eco de empoderamiento femenino y es que no se trata de cambiar los roles, sino de reconocer el sitial que ocupa la mujer dentro de una sociedad. La mujer oriental, como que el sufrimiento de la guerra, de haber quedado sola en el conflicto armado, de haber sido víctima botín de guerra en el conflicto armado en este Oriente Antioqueño, la ha empoderado de tal manera que hoy vemos mujeres muy valientes, empoderadas, cada una respondiendo por su familia, a la vez que trabajan, a la vez que se desempeñan en todos los campos y han asumido papeles de masculinidad porque les ha tocado quedar solas en sus hogares respondiendo por sus hijos y sacando a sus hijos adelante. Y no solo eso, sino que las vemos más participar con todos los proyectos de la casa, la plaza, el proyecto de abrazadas, el acompañamiento de una entidad como AMOR, las asociaciones de mujeres en los municipios y todas estas mesas y a la par el acompañamiento del Estado a través del desarrollo de una normatividad muy especial que acompaña a las mujeres como es la ley 1257 que trae todos los derechos y prevención y protección para la mujer, ahora la ley de feminicidio con todas estas víctimas femeninas que hemos tenido, entonces es importante cada vez generar nuevas formas de proteger a la mujer y nuevas formas de empoderamiento de la mujer. Desde la Mesa de Mujeres de Sonson trabajamos todos los días en el empoderamiento de nuestras mujeres, en cómo las mujeres debemos de salir, responder con nuestras labores domésticas, pero cómo salir desde el trabajo, desde lo profesional, estudiar y ser unas personas felices porque no hay algo mejor que sentirse bien con lo que hacemos. Nosotras somos mujeres líderes y tenemos que saber nosotras mismas que nacimos para aportar algo al mundo y no quedarnos en el silencio. Este foro hizo parte de la celebración de la Semana por los Derechos de las Mujeres Sonsoneñas, la cual tuvo por lema por la participación y la libertad de las mujeres.